¡Seguro que sabes quién es Nikola Tesla! Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? ¿Espera, qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba sólo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma, pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos, como los textos de las pirámides, se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder. Así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época, no mucha gente sabía sobre electricidad, y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del sol y de la luna. Y no solo un poco de energía. Pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para ser amplificadores de energía y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones, pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la Gran Pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio. Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas, y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella. Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces, puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas. Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones, hicieron algunos descubrimientos impresionantes. Pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la torre de transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la batalla de las corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la torre de transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la Tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? Sí, parece internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor, transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina, y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899 realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto. Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos, y en 1917 la Torre Inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de Ladrillo Rojo sigue ahí y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso, en 2017 un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifre el misterio de los túneles. Pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas.